¡Bienvenidos desde Temple Update! ¡Esto es Update Ahora! Soy Gail Vivar con Último. La escuela de ontología de Cornwall Temple empezará a ofrecer exámenes gratuitos a los residentes de la área cuales tendrán la oportunidad de obtener procedimiento de hygiene oral a partir del 14 de septiembre hasta marzo de 2016. También este programa generará empleo a los dentistas y estudiantes en la ontología área. Entre otras noticias, carteles de Temple en la estación Cecil B. Moore han enojado a varios estudiantes cuando dicen que la estación no es de Temple sino, leyendo el líder de derechos civil, Cecil B. Moore, es a cambiar un no se ha hecho oficial un. En el deporte, el equipo de fútbol americano de Temple recibió una valiosa mención como el equipo de la semana aparte de la Estación de Escritores Internacional de América del reconocimiento de haber vencido a su entorno rival, Penn State, de manera continente el cual no se estudia desde hace 64 años. En el clima, se pronostica periodos de fuertes lluvias y humildad durante la noche y la temperatura bajará a los 18 grados centígrados con cielos nublados. Sin embargo, se espera el sol para la semana entrante. Esto es todo de noticias. Por hoy, soy Galey Barr. Para mayor información, pueden encontrarnos por Facebook, Twitter y YouTube.